...igual en la capital provincial, aquí también, no da para otra cosa. Estaremos en contacto en una próxima entrada, ¿sí? Estamos en contacto, Maguri, hasta luego. Gracias, Gonzalo Smith, directamente desde la capital provincial, ahí en la terminal, por el Día del Taxista, ¿no? Y bueno, hablando de la problemática que tiene el laburante de ese sector, teniendo en cuenta recién lo que manifestaba uno de los trabajadores, ¿sí? Estaba observando lo que tiene que ver con el sitio desde Entre Ríos, en la parte del plano deportivo, en cuanto a sus noticias, también resaltando temas que tienen que ver con la importancia de algunos aspectos. Están los goles del Clásico de Cultural contra Unión, del domingo pasado, fue victoria de Cultu 2 a 0. Se da cuenta de lo que sucede en seguir respecto a la Escuela Municipal de Vole, una de las tantas actividades que brinda la localidad de Seguí a través de las escuelas municipales. Información del tenis con respecto al Circuito Zonal Máster de Tenis, esto que se realiza siempre en Ramírez, allí están los ganadores de la tercera fecha, disputada el último fin de semana. Tenemos la info que tiene que ver con la gente de Crespo compitiendo en el entrerriano de Rural Bike, esto fue el último día domingo, a pesar del mal clima, del barro y demás, estuvieron allí los pedalistas haciendo frente a esta competencia, y aquí en la web están los resultados de los crespenses, como así también los ganadores en cada una de las categorías que salieron a escena el último día domingo, con la organización de la gente de Ramírez, tal cual lo habíamos adelantado, precisamente con la charla que tuvimos con Diego Broin la semana pasada. Seguimos con el plano deportivo, precisamente porque ahora lo que nos convoca es la actividad que se realiza en Aldea Brasilera, estamos hablando de lo que tiene que ver con la Escuela Municipal de Maxi Patín, estamos en contacto con Romina Predolini, profe precisamente de la Escuela Municipal a quien saludamos, Romy, un gusto saludarte, Mauri Jacob de este lado de Canal 6, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, buen día para vos. Bueno, ¿hace mucho que estás enseñando el patín artístico? Sí, desde 2020 estudié acá en Aldea Brasilera. Bien, y es exclusivamente Maxi Patín para todas las edades, contame un poco qué nuclea la actividad. Bueno, nosotros acá tenemos para todas las edades a partir de los 4 años y actualmente tengo nenas hasta de 15 años y tenemos nivel inicial para las niñas que están recién aprendiendo y nivel avanzado para las niñas que ya están un poquito más avanzadas y queremos incorporar a partir de este miércoles Maxi Patín para aquellos adultos y jóvenes que quieran aprender a patinar o que quizás ya saben y bueno, incluir a esas edades también. Bien, estos, los encuentros de Maxi Patín serán todos los miércoles, ¿qué día, qué horario van a tener actividades ellos y ellas? Sí, van a ser todos los miércoles de 18 a 19 horas en el Salón Parroquial de Aldea Brasilera. Van a ser todos los miércoles los encuentros y ese grupo mixto, digamos. Bien, bien. Bueno, es una linda actividad recreativa, vos decías, ¿no? Aquellos que han tenido alguna vez experiencia o, bueno, aquellos que no. Digo, aquella persona que está viendo y no sabe patinar, ¿puede ir a practicarlo? Sí, por supuesto, está buenísimo si quieren sumar, si quieren aprender sobre esta hermosa actividad y vamos a estar ahí para enseñarles, para que puedan aprender. Es totalmente recreativo a aquel que le preocupa por ahí el tema de la competencia y demás. Nosotros lo hacemos totalmente recreativo para aprender, para divertirnos. Y bueno, después si se quieren sumar a nuestro show de fin de año, también se pueden sumar. Así que es totalmente recreativo y, bueno, es una actividad municipal, así que es una actividad gratuita. Gratuito. Eso también es importante resaltarlo. Romy, ¿será tu primera experiencia en la enseñanza con adultos o, bueno, ya has venido trabajando con ellos? No, será mi primera experiencia con adultos, así que estoy muy contenta porque me encanta enseñar a patinar. Así que poder compartirlo con personas adultas me va a encantar. Así que estoy muy ansiosa por empezar este miércoles a enseñar. Bien, bien. Excelente. Y los otros grupos, las otras chicas de las otras edades, ¿qué día están patinando más o menos para graficar el orden, el cronograma dentro de lo que es la Escuela Municipal de Patín? Lunes y miércoles, de 4 a 5 está a nivel inicial, que son las más pequeñas que están aprendiendo, y de los lunes y los miércoles, de 5 a 6 están las más grandes, que están un poquito más avanzadas también. ¿Cuántas chicas tenemos más o menos, Romy? Son más de 30 chicas actualmente. Bien, ¿y estás vos sola? Sí, estoy yo sola. Bueno, lindo laburito, ¿eh? 30 personas ahí enseñando es importante, interesante. Sí, pero se portan bien, con un amor. Bueno, y Romy, en lo tuyo, patinando desde pequeña, contame un poco y contale a la gente tu recorrido dentro de la disciplina. Sí, yo patinó desde más o menos los 12 años. Competí muchos años también, patinaba en el Club Oro Verde, aprendí a patinar, patiné muchos años, competía por la provincia, por el país, y bueno, ahora me dedico más que nada a enseñar, ya no compito más, pero me dedico a enseñar este deporte y creo que es lo que más me gusta. Soy profesora de educación física también, así que la tortura ahí con la preparación física también a las más grandes. Muy bien, muy bien. ¿Ya han tenido competencia, digo, salen a competir con la escuela municipal o por ahora es todo formativo? Es todo recreativo y formativo, lo que sí hacemos con los shows de fin de año, que es el momento más esperado por las nenas, donde salen a mostrar todo lo que aprendieron durante el año, y también hacemos encuentros con un club de Paraná, que bueno, actualmente se llama Desqué Patina Artístico, si no me equivoco, con la profe Gisela Díez de Paraná, que bueno, ella nos invita a su show y nosotros la invitamos a nuestro show, entonces tienen ahí un momento de intercambio con otras patinadoras, con otra profe, entonces, bueno, nos vamos organizando ahí durante el año, por ahí hacemos muestras de invierno, entonces ya a mitad de año tienen ya un encuentro en Paraná, entonces nos vamos ahí con la profe organizando para que las chicas tengan otra salida. Bien, ¿y hay proyectos a futuro, digo, de integrar la faz competitiva, los torneos de la federación entre Rihanna, o bueno, está todavía un poquito más lejos, se necesita otro tema de aportes, costos, dar un salto más, o está ahí, está pensado, está dando vueltas en la cabeza? Por el momento no, porque no te contamos por ahí con infraestructura acá en la aldea para eso, donde no tenemos una pista del tamaño para llevarla a competir, porque el tamaño de la pista que tenemos es un poco chica para después llevarlas a una competencia y que la pista sea enorme, entonces se dificulta eso, sobre todo. Bien. Quizás ya vamos a tener una pista más grande, se pueda planificar. Bien. Romy, tema de elementos, o sea, de patín sobre todas las cosas, ¿ustedes pueden darle a aquellos que inician la actividad, pueden prestar, o sí, sí, hay que ir con los patines ya casi puestos? Se pueden prestar las primeras clases, tenemos algunos patines extensibles, que son los que se ponen abajo de la zapatilla, para las primeras clases, para que prueben si les gusta, si no les gusta, por ahí las mamás sobre todo están en duda de si le va a gustar a la niña o no, y no quieren hacer por ahí la inversión de comprar los patines y después capaz la nena va a la primera clase y no le gustó. Entonces está bueno por ahí para que pruebe. Bien. Bueno, Romy, echa la invitación entonces para todas las chicas, jóvenes, adultas, que quieran sumarse a la actividad, mañana miércoles, que junten valor, si tienen un poco de temor, que no lo tengan, que vayan directamente y prueban. Bueno, si gusta, bárbaro, y si no, bueno, no se pierde nada, es una linda actividad recreativa. Recordame entonces el lugar, ¿y desde qué hora? Palón Parroquial de Aldea Brasilera, queda enfrente de la iglesia, por la calle principal, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Fantástico. Romy, bueno, muchísimas gracias por el contacto y el tiempo para dar a conocer esta actividad en Aldea Brasilera. La mejor de la suerte para vos y para todo el grupo de trabajo y para todas las chicas que componen la actividad. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Romy.